Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo la hospitalidad de recibirme, a la Cátedra de Alfonso Reyes y al TEC en su conjunto y a ustedes por estar acá. Gracias a ustedes. De hecho, por eso me cuesta mucho poner los títulos a mis libros. Un título en algún modo es encontrar, condensar un tema. Y a mí me cuesta mucho. Y creo que aunque el libro se llame originalmente La Pregunta de sus Ojos y la película se llame El secreto de sus ojos, creo que es cierto que su tema es la memoria. De modo que está muy bien el vínculo. Si me permiten, voy a situar el libro y la historia, que es sin duda una reflexión sobre la memoria, dentro de un marco un poquito más amplio. Voy a empezar con lo que ha sido la memoria en mi vida. Después voy a ir a lo que es la memoria en el libro. Tanto en lo que es la memoria para los personajes y lo voy a cerrar, si me permiten, pensando un poco lo que es la memoria en mi país. En la Argentina. Algunos de ustedes habrán sospechado que no soy mexicano por mi forma de hablar. Aquellos que tengan ocasión de ver el libro, van a ver que la dedicatoria de ese libro es a mi abuela. Que murió hace poco, es muy grande, y se lo dediqué a ella precisamente porque ese libro hablaba de la memoria. Y mi abuela fue la persona que más compartió su memoria conmigo. Es la persona que me enseñó a entender de qué modo somos lo que recordamos. Cuando yo era chico, mi abuela era la encargada de hacerme el almuerzo en mi casa. Y me hacía el almuerzo y me contaba la historia de mi familia. Me contaba porque yo le preguntaba, o yo le preguntaba porque ella me contaba. Me parece que nos juntamos una muy buena narradora y un tipo muy curioso. Que siempre son buenos encuentros. Mi familia es una familia, como muchas en Argentina, de inmigrantes españoles o italianos. Mi apellido es italiano y de ahí vienen unos. Y el apellido de mi madre es Álvarez, que son españoles. Y bueno, mi historia es la de muchísimos argentinos. Entonces, preguntarle a mi abuela sobre aquellos inmigrantes de principios del siglo XX, cómo habían llegado, cómo habían vivido, cómo se habían conocido. Era un modo de saber quién era yo. Esa memoria que mi abuela compartía conmigo, era saber quién era. Y no es casual que haya estudiado historia. De hecho, yo no estudié letras. Estudié historia. Porque mi pregunta de quién soy, tiene su traducción social en quiénes somos. En ese caso, quiénes somos los argentinos. O quiénes somos los latinoamericanos. O quiénes somos los seres humanos. Y me sigo respondiendo lo mismo. Somos lo que hemos hecho. Y somos lo que recordamos de lo que hemos hecho. Y escribir ficción, también es un modo de hacer memoria para mí. Aunque en la ficción, es decir, en un libro que inventa cosas, que eso es un libro de ficción, no es un libro de historia, no es un libro científico. Sin embargo, hay una interpelación a quienes hemos sido. Con una enorme libertad. Porque en la ficción cabemos todos. El autor que la inventa. Y el lector que la recrea. Creo que introducimos ahí nuestras propias vidas. Y mientras leemos, recreamos. Y si un libro nos impacta, es porque ahí está nuestra vida. Jugando con la historia esa que está inventada. En el secreto de sus ojos hay claramente distintos modos de hacer memoria. Según cada personaje. Empiezo por uno de ellos, no porque sea el más importante o no, eso no lo sé. Pero Ricardo Morales es el viudo de una hermosa mujer de la que estuvo muy enamorado. Y que murió horrendamente violada y estrangulada. Y ese personaje tiene una forma de memoria. Es una memoria cristalizada. Perpetua. Pero perpetua no solo porque jamás va a olvidar. No solo porque la muerte de su mujer es casi su último recuerdo. Su vida, en un montón de sentidos, termina en el día de la muerte de su mujer. Lo único que le queda después de eso es encontrar al culpable. Y que el culpable reciba lo que él considera debe ser su castigo. Como esa posibilidad se complica por problemas de la Argentina de entonces. Organiza su vida para ejecutar lo que él entiende como ese castigo. Y renuncia a toda otra vida. Renuncia a toda otra memoria. Renuncia a todo otro recuerdo que no sea ese. Yo me imagino que ese personaje cada día, cuando se despierta en el campo donde vive, recuerda lo mismo. Recuerda a su mujer, recuerda a su muerte, y recuerda que tiene que ir a darle de comer a su asesino. Y esa es su vida. Me parece que es una forma trágica de la memoria, la que le toca vivir a Ricardo Morales. Porque es una memoria anclada en el pasado y que tironea de la vida de Morales hacia ese pasado. A veces nos sucede, me parece que la memoria nos hace eso. Creo que todos conocemos gente, podemos ser nosotros mismos, gente que está fija en un pasado del cual no puede salir. Después está Irene, la mujer, la jueza de la que Benjamín está enamorado. Ella tiene una relación levemente distinta con la memoria. Por eso esa frase de la película donde dice algo así como que no quiere leer sobre el pasado, no quiere agitar las cosas de ese pasado porque su vida es el presente, ella tiene que ver de acá para adelante. El pasado no es su jurisdicción, dice. El pasado de Irene es un pasado que se agita. No es un pasado quieto y definitivo como el de Morales. Es un pasado que en cierto sentido la acecha. Es uno de esos pasados que te acecha por las decisiones que tomaste. Esas decisiones que te inquietan. Lo que hizo Irene, o mejor dicho, lo que no hizo, que fue de hecho decirle a Benjamín lo que sentía por él, la acecha a punto tal de que no quiere esa memoria. Irene, en lugar de regodearse en el acto de la memoria, como hace Ricardo Morales, ella quiere huir de esa memoria, quiere clausurar esa memoria. Porque siente que su vida, si enfrenta ese pasado, se derrumba. Que también nos pasan esas cosas. Bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Entonces, tal vez sus pasados son bastante recientes. Aunque estén cargados de decisiones importantes. Pero quédense tranquilos que cuanto más vivan, más les va a pasar. De juntar decisiones que los van a acechar indefectiblemente. Que, bueno, de eso se trata vivir. Aunque decidan bien. Los pasados que ustedes clausuren o las posibilidades que ustedes clausuren, los van a acechar. Ojalá se lleven bien con esa acechanza. Es lo único que uno les puede desear. Y después está Benjamín. Benjamín Chaparro en la novela, Benjamín Espósito en la película. Él también está acechado por la memoria. Pero es el único personaje que en un extraño rapto de valentía decide girar la cabeza y mirar ese pasado. No sólo verlo, sino contarlo. Que la memoria, cuando la narramos, es más memoria. Me parece. Cuando la convertimos en un relato, aunque sea un relato para nosotros mismos, cobra mucho más cuerpo que si nos limitamos a evocarle. No es lo mismo la memoria que la memoria y la palabra. Cuando la memoria se carga de palabras, logra una realidad, me parece, más fuerte. Y más transformadora. Esa es la memoria que le toca vivir a Benjamín. Le toca. O la enfrenta y una vez que la enfrenta se le sale de control. Eso se ve mejor en la novela que en la película en el sentido de que la novela tiene dos narradores. El narrador principal es el propio Benjamín que cuenta en primera persona lo que sucedió. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Yo trabajaba en un juzgado, trabajaba con Pablo Sandoval, conocí este caso, el pasado, y lo cuenta Benjamín. Y lo cuenta Benjamín. Pero de tanto en tanto, yo introduje en la novela capítulos que no están contados por Benjamín, sino por un narrador omnisciente. Que no tienen números, sino tienen pequeños títulos, esos capítulos. Y están narrados en presente, no en pretérito. Y están narrados en presente y por un narrador omnisciente, porque yo necesitaba verificar lo que el pasado le provocaba a este personaje. Y necesitaba verificarlo desde afuera, porque a nosotros nos acaecen las cosas, pero no siempre somos conscientes de cuánto nos impacta lo que nos sucede. Y lo que le va sucediendo a este viejo empleado de tribunales que recuerda una historia sucedida 25 años atrás, es que a medida que recuerda, su vida se pone en movimiento. Que eso es lo que también te puede pasar con la memoria. No se transforma su pasado, se transforma su presente. Que tal vez es lo mejor que le podemos pedir a la memoria. Que no solo nos interrogue sobre quiénes hemos sido, sino que nos ayude a definir quiénes deseamos ser. Y Benjamín Espósito o Chaparro empieza a recordar, o sea, cuando empieza a recordar, él es un viejo empleado judicial sin ningún futuro. Que decide ocupar sus días vacíos escribiendo una novela sobre un caso del que fue testigo. Pero cuando termina la novela, Benjamín Espósito es un hombre que tiene algo que hacer en esa vida que es decirle a Irene lo que siente por ella. Y así termina la historia. Así termina el libro y así termina la película. con una puerta que se cierra a nosotros espectadores. Pero no se cierra con Benjamín solo en su casa. Se cierra en un recinto que comparte con la mujer a la que ama. Y va a hablar con ella. aunque no sepamos sabemos qué le va a decir y sospechamos qué es lo que ella va a decir. Lo que no sabemos es lo que van a hacer y eso se llama futuro. No sabemos qué pasa con ellos pero pasa. Mejor dicho, va a suceder, sucederá. Futuro simple futuro. Y por último porque en realidad me interesa mucho más que conversemos más que escucharme a mí mismo aunque como comenté ayer los argentinos tenemos así como cierta tendencia a enamorarnos del sonido de nuestra propia voz. Así que por favor contrólenme. Como se me sale el licenciado de historia por todos los poros y aunque me encanta escribir ficción también vivo interrogándome sobre mi país no es casual que la novela esté ambientada en la década del 70 y la película también y tampoco es casual que se ocupe de la primera parte de la década de 1970 Argentina experimentó una terrible dictadura militar a partir del año 76 y sin embargo la novela no está ambientada a partir del 76 sino que está ambientada en los años anteriores la novela abarca su momento más fuerte y más duro abarca del año 68 al 75 o al golpe recién dado y la película que por motivos de no confundir al espectador reduce un poco esa amplitud temporal es el año 74 y 75 pero respeta esto de el antes y eso es porque y es un juicio personal absolutamente yo siento que los argentinos todavía nos debemos un fuerte ejercicio de memoria no de lo que ocurrió durante la dictadura sino como fuimos capaces de llegar a eso que es una pregunta que en la Argentina preferimos no formularnos y creo que está mal también tenemos una memoria cristalizada en el sentido de creemos haberlo dicho todo sobre la dictadura porque hemos dicho cosas y hemos hecho cosas y está bien y de hecho los máximos responsables de las atrocidades cometidas en la Argentina están presos lo cual está muy bien pero todavía nos debemos me parece esa pregunta desde la memoria que nos interpele y nos pregunte ¿cómo llegamos a eso? ¿qué hicimos para permitir que nos sucediera eso? o más finamente ¿podemos considerarnos inocentes de haber llegado a eso? que esa es una pregunta mucho más difícil para nosotros porque mientras los argentinos podemos concentrarnos en la dictadura y sus crímenes podemos sentirnos fuera de la culpabilidad pero donde empecemos a interrogarnos sobre cómo llegamos a eso de una u otra manera deberíamos hacernos cargo de una responsabilidad mayor cosa que me da la impresión que los argentinos somos bastante remisos a hacer bueno ese es el secreto de sus ojos o la relación entre el secreto de sus ojos y la memoria que yo puedo establecer mi abuela contándome mi vida yo escribiendo una novela donde la gente habla sobre la memoria o mejor dicho actúa la memoria con el telón de fondo de un país que aunque se crea muy superado tiene enormes dificultades para ejercitar constructivamente su memoria y eso es todo cuando tengo que decir como diría Forrest Gump pero no no charlemos siempre la primera pregunta es la más difícil dificilísima hola esa última pregunta de la que estabas hablando te la has hecho a ti mismo y si es así ¿qué respuesta te has dado? esta última de ¿cómo los argentinos terminamos en eso? sí yo en general no abundo en eso porque sé digamos me parecería soberbio de mi parte pretender enarbolar la respuesta algo que me parece que tiene que ser una profunda reflexión de toda la sociedad pero yo nací en el 67 de manera que viví la dictadura como un chico la dictadura empezó cuando yo tenía cuando tenía 8 años y terminó cuando yo tenía 15 y yo recuerdo una sociedad un barrio unos vecinos unos periodistas unos futbolistas unos maestros que no tenían de la dictadura militar una opinión tan nefasta como tuvimos razonablemente después o sea recuerdo una complicidad desde el discurso manifiesta recién en el año 80 cuando económicamente la Argentina sufre un colapso empieza la gente a enojarse pero de 76 al 80 todo era magnífico mundial incluido porque si hacía falta algo para consolidar la imagen de que éramos un país en franca recuperación era que ganáramos el mundial y el mundo nos reconociera cosa que los argentinos nos desespera y nos quita el sueño estoy siendo irónico pero eso era otra y también recuerdo una actitud vuelvo a este tema del discurso de distintos sectores durante toda la década del 70 de absoluta falta de respeto por la vida humana si vos pensabas distinto a mí lo mejor que podía pasar era que te murieras y una sociedad que se acostumbra a pensar así termina mal pero no termina mal por un conjunto de marcianos que descienden y conquistan la Argentina termina mal porque pensás así pero insisto esta es simplemente mi visión del asunto no es una visión ni discutida en mi país todavía hay una pregunta por allá por el fondo está bien así que yo no es mujer a lo mejor hola Eduardo cuéntame del periodo que hubo entre que fue la dictadura y lo que después ya se reconoció como memoria hubo como un periodo de años en el que la sociedad en general argentina no reconoció esto este adormecimiento social por decirlo en realidad hubo muchos vaivenes después del 83 en diciembre del 83 se recupera la democracia recuperación que tiene mucho que ver con la derrota argentina en la guerra de las malvinas en el año 82 es una gran aventura que encaran los militares como para lograr oxígeno fracasa y el año siguiente hay elecciones apenas sube Raúl Alfonsín como presidente de la nación se ordena juzgar a los máximos responsables del gobierno militar y a los máximos responsables de las organizaciones armadas de izquierda que eran montoneros y ejército revolucionario del pueblo básicamente montoneros porque el ERP había sido prácticamente aniquilado y en cambio los jefes montoneros habían logrado salir del país ahora en esos primeros años la presión de los militares impide que además de los grandes jefes militares sean juzgados los rangos intermedios el gobierno de Carlos Benem que empieza en el 89 no solo no insiste con los juicios a los rangos intermedios sino que indulta no sé si aquí en México existe la figura del indulto es en realidad una vieja potestad real de perdono a quien yo quiero bueno indulta a todos los que estaban detenidos que eran una decena de personas entre un par de líderes montoneros y todas las cúpulas militares y eso en el 89 90 no genera gran resistencia en la Argentina es decir se hicieron una serie de marchas de oposición que fueron cientos de miles de personas pero fueron unas marchas y el tema quedó clausurado ahí o sea no sé si estoy más o menos respondiendo el humor social está preocupado por otros temas bastante más prosaicos que la justicia en relación a la dictadura o sea quedaron todos en libertad recién con el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 digamos en los años previos voy un poco para atrás en el 99 vuelve el radicalismo digamos termina el gobierno de Menem y los militares vuelven a ser juzgados los de arriba de todo estos que habían sido perdonados por la apropiación de bebés por la apropiación de criaturas cuya identidad era sustituida o sea se los sacaban a los detenidos se los daban a otra familia entonces ese delito por el cual no habían sido juzgados los vuelve a poner presos en cierto modo es un artilugio legal pero permite como anular los indultos y a partir del 2003 del gobierno de Kirchner vuelven a ser detenidos porque se declara inconstitucional ese indulto y hay toda una reivindicación del tema de derechos humanos y ahora sí esos renglones intermedios están siendo juzgados haciendo la aclaración que esos renglones intermedios tienen sesenta y pico de años entonces su poder de mando de tropas es inexistente o sea están todos retirados cosa que en el gobierno de Alfonsín veinte años atrás no estaban entonces hoy en día el humor social argentino uno podría decir está más embanderado con ese tema de los derechos humanos aunque con cierto cinismo uno podría decir también no sé a cuántos de los argentinos realmente les importa mucho esta cuestión pero como la Argentina ha venido creciendo económicamente a un buen ritmo desde el 2003 en adelante el humor social más allá de mayor o menor oposición a Kirchner ahora a Cristina Kirchner es bastante favorable no sé si él había levantado después pasamos a vos el chico sí bueno ahorita comentaba acerca de cómo transformar una memoria en relato y cómo al hacer llevar ese proceso se cristaliza y tiene un mayor peso esa memoria yo lo que quisiera preguntarles más o menos cómo lograr que ese relato sea fiel a la memoria porque muchas veces es bueno creo que todo nos ha pasado que tratas de escribir algo pero esa corriente de conciencia es difícil expresarla en palabras entonces no sé qué proceso aconseje usted o nos comparta para lograr que sea fiel ese relato a la memoria en realidad es como vos decís una cosa es la corriente de conciencia y otra cosa es este detener esa corriente y tratar de fijarla en palabras lo que yo comentaba es que el fijarla en palabras le da más fuerza me parece pero coincido con vos es que en que hay un salto y es un salto inevitable el relato ya es necesariamente una construcción sobre la memoria pero que ya es otra cosa o tal vez es la única forma de memoria que nos es dado manifestar comunicar tal vez la memoria de esa memoria de sensaciones y de imágenes que tenemos dentro es incomunicable tal vez el relato aunque aunque ya implica una pérdida en esto de lo detengo lo pongo en palabras siempre incompletas porque el universo de la palabra es enorme pero nuestra alma es más grande que nuestras palabras es inevitable hay una parte del alma que no cabe pero es el único puente que tenemos es el único puente para que entre una alma y otra haya una conexión no tenemos otra que las palabras en el fondo y creo que no hay una receta o mejor dicho yo no conozco ninguna más que la insistencia y la perseverancia o si conozco una que es la lectura en este sentido me parece que el mejor modo de aprender palabras es leyendo es 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 una soncera lo que estoy diciendo pero realmente traer a uno para que hablen a decir esto pero me parece que dicho esto de que nuestra alma no cabe en las palabras cuantas más palabras sabemos más cosas podemos comunicar y el modo de aprender palabras es leyendo para mí porque el universo de la palabra escrita es mucho más amplio que el universo coloquial y y esto te lo digo como como profesor de historia en la universidad y en escuelas secundarias que soy en buenos aires cuando vos logras inculcar en tus alumnos que lean sabes que está garantizado un enorme potencial de su futuro porque se va a defender siempre porque su universo conceptual va a ser más grande que el que no lee así que ese es mi consejo hola en la película hablan mucho de pasiones es como Sandoval encuentra como encontrar a Gómez que dice que puede cambiar todo menos su pasión la pasión de Sandoval era emborracharse la pasión de Gómez era ir al fútbol la pasión de Morales era ver a Gómez sufrir cuál era la pasión de Irene y de Benjamín cuál es la pasión de Irene y de Benjamín bueno creo que ni más ni menos que el otro lo que pasa que es una pasión clausurada desde el inicio es una pasión destinada al silencio que es lo peor que le puede pasar a una pasión cuando vos no podés expresarla de ninguna manera sobre todo en la década digo hace 30 o 40 años en la película está reforzada la imposibilidad del decir no solo porque Irene está de novia y se compromete y se va a casar en el libro Chaparro es casado lo cual refuerza en todo caso las dificultades sino en la película hay como una distancia social que dificulta todavía más dar rienda suerte a esa pasión porque en la primera escena donde se los ve a ellos jóvenes que es cuando Irene llega al juzgado el apellido de Irene creo que es Mendez Hastings en mi país los apellidos británicos suelen estar asociados con gente adinerada de fines del siglo XIX esas familias son familias importantes mientras que el otro tiene un apellido italiano espósito que tiene que ver con los niños abandonados digamos el origen del apellido son los niños abandonados en los portales entonces esa distinción favorece todavía esta imposibilidad de comunicar la pasión y si querés la película se cierra cuando se la van a comunicar ¿cuándo sucede en una sociedad que se alcanza a crear una memoria digamos social y hacerse la pregunta de ¿cómo fuimos capaces de llegar a esto en el digamos haciendo la analogía con lo que estamos viviendo ahorita en México y digamos bueno eso ¿cómo se podría hacer un poco la analogía? porque nosotros que lo estamos viviendo pues también pues pienso que va a afectar nuestra memoria ojo cuidado ojo allá en la Argentina es cuidado que lo que yo comento de la memoria sobre la responsabilidad social en lo que fueron los 70 en la Argentina es una tarea pendiente todavía no digo que lo estemos haciendo digo que deberíamos hacerlo entonces es una es una asignatura que tenemos ahí todavía y es algo que se cerró hace 30 años la dictadura en la Argentina terminó hace prácticamente 30 años y te doy un ejemplo diferente la experiencia de la guerra civil española terminó en el 39 la guerra civil española Franco murió en el 75 y uno lee por ejemplo literatura española actual y el tema sigue teniendo una una vigencia y resuelta fenomenal y a lo mejor te contesto desde ahí tal vez el arte es un primer modo de interrogarse como es un modo tangente es un modo lateral es un modo menos directamente ofensivo pero muy efectivo también entonces tal vez esto que está sucediendo hoy en México tal vez la primera forma de construcción de memoria y de interpelación en una de esas venga por el lado del arte pero pero creo que también hay una cuestión del tiempo me parece que el tiempo también va como macerando esas cosas por lo poquito que he podido hablar ustedes están ahí en el medio de la tormenta de este tipo de cosas y se nota en 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 lo que conversan que tal este bueno quiero pensar que la ahorita que estabas diciendo de la los distintos tipos de memoria entre los personajes este quiero pensar que pues los creaste antes a cada uno los distintos tipos de memoria de los personajes antes de ser la historia y como la relación entre estas distintas memorias entre Irene y Benjamín y pues Morales ayudaron a darle forma a la historia en realidad no fueron una construcción previa te diría que esto es un análisis que yo puedo hacer después de haberlo escrito cuando yo pensé esta historia la pensé como un o sea pensé la trama pensé el el la historia que quería contar y recién después cada personaje fue definiendo como estas posiciones distintas pero yo te diría que llego analíticamente no estéticamente a esas conclusiones o sea no son una decisión estética narrativa inicial sino un un resultado de de la experiencia de la escritura aunque yo esta historia a mí me surge en dos momentos distintos a mí lo primero que se me ocurre es la historia del crimen o digamos la línea eh violación asesinato búsqueda del culpable hallazgo libertad injusta jaula esa línea pero cuando yo me sentaba a escribir esa historia me resultaba terriblemente opresiva a mí sentarme a escribir una historia tan oscura y tan horrible que terminara donde donde termina esa historia que es en una jaula y durante meses y hasta te diría un par de años chocaba contra esa situación hasta que sobre ese núcleo duro se me ocurre la otra historia que la envuelve que es esto de esa historia la cuenta un un viejo empleado judicial que está en el final de su vida y yo pensaba tampoco me soluciona nada porque termina la historia llena de muerte por todos lados la muerte inminente de este tipo que está grande la muerte de esa situación horrible de la jaula y recién después dije este tipo está enamorado y eso es lo que tiene por delante ese es el futuro en otras palabras cuando a esa memoria le pude encontrar una salida hacia el futuro ahí escribió la novela si quisiera regresar a la pregunta anterior porque me parece muy interesante y como tú dices estamos efectivamente en medio de la tormenta la tormenta se está llevando a cabo y nosotros somos espectadores atónitos de lo que está sucediendo pero sí creo que existe un gran cuestionamiento en la sociedad y ese cuestionamiento es cómo hemos podido llegar a esto o sea cómo hemos permitido que esto llegue a instalarse en nuestro espacio en nuestra vida en nuestra cultura que solía ser una cultura de trabajo y una cultura muy diferente entonces el hecho de que nosotros como sociedad nos estemos preguntando cómo hemos podido llegar a esto y que por ahí se apunten respuestas como el hecho de que hemos permitido la corrupción galopante creo que nos da la posibilidad de ver alguna salida y bueno quise tomar el micrófono porque siento que justamente es en los jóvenes universitarios en donde este tipo de reflexión puede llegar a darnos soluciones no sé tú qué piensas de esto yo creo que sí que en la reflexión está un principio de solución o mejor dicho si uno no se para a pensar seguro que no hay solución pienso también que lo que le ocurre a México le podría ocurrir a cualquier otro país latinoamericano empezando por el mío digamos la única virtud de mi país es estar demasiado lejos de los Estados Unidos es que lo pienso realmente no veo en mi sociedad mayores defensas frente a este problema de la corrupción que el que puede tener ustedes o sea la única ventaja que tenemos es que no tenemos un dinero tan enorme que nos corrompa o sea no nos corrompemos más no por abundancia de moral sino por falta de candidatos pero 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 sí me da la impresión que en el fondo la solución es una solución moral pero con el trabajo descomunal que significa una solución moral es pero no y no estoy hablando de México estoy hablando de cualquiera de nuestros países esta cosa simple de la ley está por encima de mí que en Argentina nos cuesta mucho aceptar esta norma somos enormemente individualistas y nos llenamos la boca hablando de la ley pero siempre cuando se trata de nosotros encontramos un argumento de por qué no la cumplimos siempre tenemos a flor de labios a mí me encanta respetar la ley en esta ocasión no pude por esto por aquello y por lo demás allá obvio terminamos diciendo hasta que no cambiemos eso no hay modo hasta que uno no diga pero por qué digo que es una decisión moral porque es poner al otro por delante de uno es es esa cosa de la civilización de considero que mi prójimo está por encima de mis deseos y eso de suprimir el deseo o de disciplinar el deseo por la norma que nos une en América Latina me parece que nos cuesta un montón pero no voy a otra sin duda en jóvenes que lo puedan ver hay una chance nosotros ya estamos con menos posibilidades yo sé que ayer tuviste una charla y hablaste más un poquito de la relación novela película pero bueno no estuve entonces yo te quería preguntar sobre entiendo que primero fuiste historiador y luego fuiste escritor y luego ya te metiste el mundo del guión ¿cómo fue para ti ese paso del narrador digamos convencional al mundo del guión? ¿qué proceso tuviste que hacer ahí? no sé sobre todo ¿qué autor? ¿qué cosas tuviste que revisar para poder llegar con herramientas a trabajar la parte también del guión? debo confesarte mi absoluta falta de lecturas específicas yo llegué a la escritura de ficción desde el bagaje de los libros que había leído nada más no 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 hice una preparación especial lo cual no lo defiendo como bueno lo describo simplemente y lo mismo pasó con el pasaje a la escritura de guión creo que lo que hago la única base que tiene es el montón de libros que he leído y que sigo leyendo no digo que sea suficiente o se combinará con la personalidad de cada cual pero básicamente tiene que ver con eso con leer 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 porque me encanta porque me apasiona leer lo mencionaba por el asunto este bueno de que es un leer guiones no es tan común no no seguro ten en cuenta igual que el guión lo escribimos junto con Juan José Campanella entonces las primeras indicaciones de por ejemplo las líneas de diálogo van centradas me las dio Campanella porque si no yo hubiera escrito una obra de teatro bueno yo solamente quiero hacer una pregunta y a riesgo de que suene algo ingenua pero usted que sintió o que opinió cuando le cambiaron el nombre de su libro a la película mira en lo personal me molestó bastante al principio pues yo lo comentaba antes esto de como que a tu hijo a los cuatro años digan ah es un lindo nombre Francisco no sé cómo se llama mi hijo pero por qué no le ponemos Alejandro respuesta porque se llama Francisco o sea si le puse Francisco porque me gusta Francisco pero si vienen los productores de la película con cara de preocupación y te dicen Eduardo tenemos miedo que no se entienda de qué va la película que la gente no sepa si es una historia romántica o una historia policial o una historia que tenga que ver con la memoria una historia humorística entonces lo de la pregunta no aclara nada pero el secreto pondría la historia de intriga policial en el centro y quedaría claro respuesta y bueno háganlo la verdad es esa porque la gente de cine maneja otros maneja otros presupuestos por empezar escribir un libro te lleva el tiempo digo el dinero que has perdido no trabajando en otra cosa pero el lucro cesante nada más pero una novela una película que sale cuatro millones de dólares yo me quedo se me dan vuelta a los ojos cuando pienso en esa cifra y dicen tenemos miedo de que fracase está bien está bien digo yo la verdad es esa aunque como han sido cosas distintas como creo que son distintas película y novela ahora casi bueno aquí se llaman igual de hecho porque fuera de la Argentina como la gente no me conocía lógicamente usaron el nombre de la película para que el libro tuviera otras posibilidades de venta cosa que entiendo también a lo mejor si vos te encontrás en una librería con un libro que se llama el secreto de sus ojos y con un fotograma de la película en la tapa y dices ah a ver y a lo mejor si te gusta si tengo la chance de que vuelvas a la librería y pidas otro libro mío pero si si tengo la pregunta de sus ojos no va a significar nada entonces bueno lo acepto una pregunta si en las clases de filosofía y ética utilizamos la película para ver estos dilemas humanos y siempre es muy recurrente un valor que aparece al final entre todos los grupos que es el valor del perdón cuál es el perfil que tendría aquí este valor en tus personajes y cómo lo relacionarías con lo que la sociedad argentina bueno si pienso en la historia central el perdón es inexistente el personaje se cierra absolutamente a toda posibilidad de perdón hay un perdón absolutamente injusto que es el que brinda el Estado cuando lo deja libre por motivos vagamente políticos que es un perdón imperdonable de los que la historia de mi país está plagado y hay un perdón recurrente que a mí me gusta mucho que es el perdón que Benjamín le concede a Pablo Sandoval cada vez que se emborracha y perdidamente el perdón de un amigo que está dispuesto a volver a confiar siempre en él o sea hay como distintas de acuerdo a la escala que tomes creo que el único personaje que perdona ahí siempre es Benjamín pero el otro creo que paga esa lealtad con toda honestidad Tengo una pregunta aquí algunos alumnos que están aquí míos les prometí que ibas a hablar de fútbol entonces tengo que hacer la pregunta porque si no me van a decir que no hablaste ¿cuál es la relación en el secreto de sus ojos película de el fútbol y la memoria y cuál es la relación del fútbol con la vida y la memoria de Argentina por ejemplo Bueno para situarlo un poco bien en la película el fútbol para muchos argentinos es muy importante porque es parte de nuestra identidad básicamente porque jugamos al fútbol desde que nacemos algunos lo hacen bien la mayoría lo hacemos mal pero lo hacemos siempre de hecho yo lo mencionaba ayer yo esta noche vuelvo a Buenos Aires y mañana sábado a la tarde Dios mediante juego al fútbol con mis amigos voy a ver a mi familia y todo pero pero ya estoy pensando qué le voy a decir a mi mujer después de una semana en México para cuatro horas después de aterrizar irme a jugar y eso nos define nuestra identidad es parte de lo que más nos gusta lo hacemos bastante bien en un país donde no hacemos demasiadas cosas bien y eso nos hace sentir mejor y como nos gusta mucho amamos desbordadamente a nuestros equipos y ahí voy a lo que es en el secreto de sus ojos ese hombre Isidoro Gómez que es un hombre horrible es una persona espantosa capaz de dañar a una mujer como la daña tiene en todo caso un resto de ingenuidad amor no sé cifrado en un equipo de fútbol y por eso cuando le tiene que decir a su madre cosas de su propia vida las únicas metáforas que dispone es compararse con viejas glorias ni siquiera viejas glorias aclaro porque los jugadores que están mencionados en la película son jugadores desconocidos para cualquiera que no sea hincha de Racing como es el asesino entonces ese hombre despreciable en un montón de sentidos conserva una pasión que lo hace no esconderse porque tal vez haya de hecho cuando teme que la policía lo esté buscando huye de la pensión en la que vive cambia de trabajo pero hay una rutina que no cambia y es la que lo termina perdiendo al estadio a ver a Racing sigue yendo y por eso lo encuentran entonces esto de una pasión que te pierde creo que así como hay pasiones que te enaltecen en este caso al personaje lo pierde en realidad creo que ese personaje encierra otra pasión enfermiza por poseer a toda costa lo que desea que es una pasión espantosa en ese caso yo tengo la curiosidad sobre el personaje de Benjamín ¿por qué el cambio de Chaparro a novela a Espósito en la película y cómo eso afecta la caracterización del personaje en sí? bueno en la novela se llama Benjamín Chaparro a propósito para que en algún momento de la novela burlándose de sí mismo piense que su nombre y su apellido no le corresponden en absoluto porque se llama Benjamín y tiene sesenta y tantos años y se llama Chaparro y es un tipo muy alto pero claro el problema en la película es que Ricardo Darín para empezar no es un tipo muy alto entonces ese juego no podía no podía estar y con este asunto que hablábamos antes de reforzar la distancia social entre los dos personajes se le buscó un apellido que tuviera un significado original de pobreza como es Espósito de ahí el motivo del cambio en la novela no importa la distancia social o sea yo no genere una cuestión de distancia social entre los dos personajes me bastaba con la con la distancia impuesta por los compromisos de cada uno y la timidez de cada uno pero Campanella prefirió reforzar eso en la película con con esto de la chica rica y el muchacho pobre y lo digo así porque no me gustó pero bueno yo aprovecho las charlas para vengarme de las cosas que me quedaron pendientes en referencia a la película en la parte en que Espósito recuerda la muerte de Sandoval después te hace un conflicto entre si lo que recuerda es lo que de verdad pasó o si es un invento suyo entonces mi pregunta es en relación a cómo los pueblos y los individuos crean la memoria que consideraría más importante un recuerdo que genere confort o un recuerdo que sea verdadero es una muy buena pregunta yo creo que el recuerdo más valioso es el recuerdo más verdadero que podamos construir ahora en ese caso puntual de hecho Benjamín está en la libertad de elegir el recuerdo en este sentido cuando él llega lo ve a Sandoval muerto y al portarretratos con su foto volcado Benjamín puede ahí puede elegir su recuerdo y no tiene modo de verificar la verdad del recuerdo porque Sandoval está muerto él puede elegir que entraron no preguntaron nada voltearon el portarretrato si le dispararon o puede elegir pensar que su amigo murió reemplazándolo y yo creo que ahí sí cuando no cuando no hay modo de llegar a la verdad me parece justo que digamos que elijamos el mejor de los recuerdos me parece que la vida ya es bastante difícil de por sí como para que no tengamos al menos esa libertad de elegir cuando se puede los mejores recuerdos posibles completamente relacionado al fútbol ¿quién crees que ha tenido un mayor impacto en el fútbol? ¿Maradona? ¿Messi? ¿o algún otro jugador? No, a mí me encanta charlar de esto pero para un argentino es muy difícil responder porque para nosotros Maradona viene a ser poco menos que parte de la Santísima Trinidad es más estamos considerando quitar al Espíritu Santo dicho esto con todo respeto ¿no? y ahí está la clave un poco de la respuesta el fútbol no solo es un deporte sino que incluye una épica y en ese en ese contexto épico Maradona le dio a la Argentina cosas muy grandes fundamentalmente el Mundial de México y eso es algo muy difícil de igualar en el afecto no en la técnica yo creo que si me preguntás ¿quién juega mejor? me parece que juega mejor Messi porque Maradona jugaba así en sus grandes días y Messi juega así todos los días o casi todos los días ahora si me preguntas a quién quiero más lo quiero más al gordo porque le debo mucho a Lionel todavía no le debo pero espero de verle le tengo mucha fe en el sentido de que espero que alguna vez logre lo mismo me encantaría que fuera en el 2014 y en Brasil con quien tenemos no sé si ustedes tienen así como un país con una pica muy especial en fútbol nosotros con Brasil es así como como el gran clásico entonces ganar un mundial en Brasil y con Messi sería maravilloso y ahí creo que pero de todos modos Maradona tiene una épica insisto del momento que le tocó vivir y probablemente de la vida que le tocó vivir tal vez sea fácil tener cierta debilidad por los ángeles caídos pero tienen su poética y Messi por suerte tiene una vida mucho más amable que la que le tocó a Diego entonces creo que en el amor a Maradona está la épica y también está la compasión Sí quería preguntar algo bueno primero a mí me me parece que de alguna forma la historia de Morales tanto en la película como en el libro podría ser como una metáfora de lo que pasa con Argentina no sé si tú lo veas así y Benjamín no puede resolver quizás el problema se queda con este con este desgaste de que no realmente no se resuelve nada pero eso lo impuso a resolverse con Irene y eso lo crea a Esperanza Libro y a la película no sé si eso también se vea sea una forma de verlo con el país con Argentina los problemas que no se han resuelto no sé algo me parece una posibilidad válida pero no fue una decisión voluntaria de mi parte en general cuando escribo le tengo desconfianza a cifrar un mensaje en lo que escribo pero es por un modo de escribir o sea a mí me gusta construir una historia que por algún motivo me conmueva y apostar a contarla de un modo que tal vez al lector lo conmueva y que en esa conmoción los lectores metan todo lo que quieran y encuentren cifrados los mensajes que necesiten o que quieran o que no puedan evitar encontrar pero o en todo caso tal vez cifro mensajes específicos para personas específicas exclusivamente que es como un juego dentro de los libros por ejemplo mi mejor amigo se llama Pablo y me encantó con que se encontrara con Pablo Sandoval pero eso es un juego de es un juego de muchacho tonto criado en un pueblo que soy yo o el café donde se encuentran donde va hay un momento de la película que Sandoval se fue a emborrachar a un bar y un personaje pregunta ¿fue a Robertino? Robertino como el nombre del bar y ese es el bar donde yo me juntaba con mis compañeros de la facultad a veces yo escribo para esas cosas sí no sé si me conmueve la la fijeza del amor la la persistencia del amor tanto de ese viudo que todos los días vuelve a acordarse como vio a su mujer el último día que la vio con vida como el amor de ese tipo que aunque de Benjamín que aunque se pase 30 años en silencio y sea incapaz de pronunciar un nombre vive pensando en ese nombre eso es lo que a mí me conmueve los amores así que